hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal les saluda lura el día de hoy estaremos preparando unos deliciosos churros estos churros están bien facilitos de hacer o panecitos rellenos aquí pues los ingredientes que vamos a estar necesitando siempre los tenemos por lo regular en casa entonces oferta súper facilita y también bien económica si de nuevo visitando el canal te invito a suscribirte recuerda activar la campanita de notificaciones y los ingredientes que vamos a estar necesitando para hacer estos deliciosos churros que están hechos con pan son bien facilitos de hacer y los ingredientes pues usualmente los tenemos siempre en casa aquí yo tengo lo que es un plátano o una banana dependiendo de cómo ustedes la conozcan también tengo algunas fresas tengo también por aquí lo que es queso crema también tengo aquí un poquito de nutella también aquí vamos a estar necesitando azúcar en esta ocasión yo tengo azúcar de la blanca pero si ustedes desean pueden usar azúcar de la morena también estaremos necesitando aquí también un poquito de aceite el aceite pues es dependiendo del gusto de ustedes y pues vamos a estar necesitando aquí lo que es pan este es pan blanco yo tengo la cantidad de seis rodajas ustedes pueden usar pues la cantidad que necesiten también por aquí yo tengo este vaso es para aplanar un poquito lo que es el pan pero si ustedes tienen un rodillo pues está mucho mejor es más fácil pues manejarlo entonces yo aquí les voy a estar mostrando ustedes sabrán si quieren hacer todos sus churros de queso crema o si los quieren hacer mixtos como en esta ocasión yo lo voy a estar haciendo voy a hacer tres de queso crema y tres de nutella aquí lo que voy a estar haciendo es que las rodajas de pan les voy a estar cortando todo lo que son las orillas esto cafecito se los voy a estar quitando para que sea más fácil manejarlo si ustedes quieren se lo pueden dejar pero para mí es mucho más fácil quitarle todas las orillas aquí ya tengo todas las rodajas de pan listas entonces lo siguiente que vamos a estar haciendo es partir unas rueditas de plátano y también voy a estar partiendo unas rueditas que son de fresa esto lo necesitamos para hacer unos churros rellenos pero si ustedes quieren usar solamente lo que es la nutella o solamente lo que es el queso crema también quedan muy ricos pero también con la fruta queda bastante rico entonces vamos a estar partiendo unos pedacitos de fresa y también unos pedacitos de plátano aquí ya tengo listo lo que es la fruta solamente estuve partiéndola en rodajas si ustedes quieren las pueden dejar más pequeñitas o más grandes yo solamente necesito unos cuantos trozos para poner en la parte del medio lo siguiente va a ser agarrar lo que es el cuadrito del pan y pues con la ayuda en este caso yo voy a estar usando lo que es este vaso si ustedes tienen como les mencioné un rodillo es mucho mejor ya que es más fácil lo único que tenemos que hacer es aplanar un poquito lo que es el pan para que quede pues con nada un poquito más delgadito entonces vamos a intentar de esta manera es solamente para que quede un poquito más plano y pues sea más fácil de envolve envolverlo y no quede tan tan grueso entonces lo tenemos que hacer de esta manera no quedan grandes esto está muy bien como si ustedes tienen niños o para algún postrecito después de alguna comida entonces está súper bien y pues para mí están un poquito más saludables que los churros originales que venden ustedes saben que los churros originales que venden pues a veces tienen muchísimo aceite tienen mucha más azúcar entonces aquí nosotros vamos a tratar de usar la menos azúcar que se pueda aquí está como pueden ver ya se está aplanando y pues este paso lo vamos a estar haciendo con todos los panes yo solamente tengo seis pero si ustedes quieren hacer más pues está muy bien entonces aquí está ah si ustedes llegan a notar que el pan se les queda pegado en la tablita o en el plato donde ustedes lo están aplanando lo que pueden hacer es que con la ayuda de una palita con las que cocinen lo pueden comenzar a separar de esta manera para que no lo jalen fuerte y el pan no se les rompa entonces de esa manera se despega bien fácilmente y aquí está miren queda bien delgadito ya estuve haciendo la cantidad de seis ahora lo siguiente va a ser poner un poquito de nutella en cada uno y pues un poquito de queso crema entonces aquí vamos a hacer el primero yo voy a estar poniendo un poquito de queso crema de esta manera aquí está súper facilito solamente es cuestión de que lo hagan con cuidado porque como el pan pues es bien frágil entonces si lo jalan muy fuerte quizás se les vaya a terminar de rompiendo entonces vamos a poner unos pedacitos de fresa aquí adentro de esta manera vamos a hacer unos de fresa y otros de plátano ya que ustedes pusieron la fresa lo siguiente va a ser envolver de esta manera envolvemos y presionamos un poquito aquí está miren aquí está el rollito y por aquí se ve lo que es el relleno que es de fresa entonces ahora vamos a estar haciendo uno pero de nutella aquí está queda un poquito altito de aquí vamos a estar preparando uno de nutella de esta manera vamos a poner aquí un poquito de nutella recuerden que ustedes pueden poner la cantidad que deseen yo solamente pues les estoy poniendo un poquito para que no les quede tan dulce a este de nutella le voy a estar poniendo unos pedacitos de plátano dentro de esta manera y el mismo procedimiento lo vamos a envolver aquí está y aquí está miren que facilito ahí está el rollito que es de nutella ya tenemos uno de queso crema y tenemos el otro que es de nutella aquí está miren ya terminé de envolver los seis quedan de esta manera ustedes ya saben si quieren pueden hacerlos con otro tipo de relleno también pueden usar mermelada de algún sabor de fresa, de mango, cualquier mermelada o como les mencioné si no los pueden envolver solamente de fruta pero así rellenos quedan bastante ricos y pues están bien pequeñitos, miren estos para los niños están súper bien ya que están bien pequeñitos, no son unos churros grandes. Lo siguiente va a ser ya tengo precalentada lo que es la cacerola, vamos a poner aceite para poderlos freír. Por este otro lado ya tenemos precalentada lo que es la cacerola, entonces voy a estar poniendo aceite, estos también aquí ya tengo un papel toalla para que le quite un poquito el exceso de aceite, por aquí ya lo tengo en un plato, entonces como ya estaba precalentado inmediatamente voy a comenzar a poner lo que son unos rollitos. Aquí están, aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya ven que chiquititos están, entonces están bien pequeñitos. Vamos a dejarlos que se frían, solamente que necesitamos pues de cuidarlos para que no se nos vayan a quemar, porque pues el aceite ya estaba precalentado. Aquí ya estuvieron, ya ven como es bastante rápido, solamente es cuestión de que los estén cuidando porque como es pan, si no los cuidan pues se les pueden quemar, pero es bien rápido, entonces ya aquí en el papel pues se les quita el exceso de aceite que estuvieron agarrando, pero aquí sobró todavía mucho del que yo estuve poniendo. Entonces también aquí, si ustedes quieren los pueden dejar más doraditos o los pueden dejar menos doraditos. De esta manera como yo los estuve dejando pues está muy bien. Aquí ya estuvieron, ya se estuvo absorbiendo pues la mayoría del aceite, entonces lo siguiente que voy a estar haciendo es que en un plato limpio voy a estar poniendo un poquito de azúcar. Recuerden que si ustedes quieren pueden usar azúcar de la morena, pueden usar de esta blanca o también pues la pueden omitir. Entonces lo siguiente va a ser cada rollito, lo vamos a estar pasando así de esta manera por el azúcar, solamente para que se le pegue un poquito. Aquí está. Aquí está de qué manera van quedando, entonces esto lo vamos a estar haciendo con cada uno de los rollitos, para que se les esté pegando un poquito de azúcar. Y pues aquí están nuestros churros, aquí está el resultado final. En realidad se los recomiendo, son bien económicos y pues ustedes los están preparando. Entonces muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos.